Y yo no, yo ya te voy a entender que ya fui corriendo, voy corriendo al baile, me metí en el baile. ¿Ya viste mi canal que tengo en YouTube? ¿No? ¿No me has visto? Ya cuando salí de YouTube, estaba la bajada. Hola, buenas noches amigos, estamos aquí festejando el 24 de diciembre. A ver, esposo, amélico, esposa, empeñada, ni nada. Falta Juanito, ahorita que venga Juanito, lo vamos a grabar. A ver, el pino y aquí está la piñata que vamos a romper al ratito. Estamos grabando un video para YouTube, para todos mis amigos que nos están viendo. A ver dónde está Canelín, a ver. Deco ya se perdió. ¡DECO! Canelo. Deco, ven. A ver dónde viene Deco, o tal Deco. ¿Por qué vienes en la cocina? Seguro que puede estar en el baño. La bolsa de vacuna estaba abajo. ¿Ah sí? Sí. Ve a ver, porque este viene de allá. Andale, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Ándale! ¿Qué hizo Deco? ¿Dónde está Deco? A ver. Ven, ven. Deco, ven. Deco, ven. Ven, mira. Mira, ven. Ven, áganos. Áganos, cárone. Ya me voy. ¿Quién viene saliendo ahí? A ver. ¡Órale! ¡Vamos! Juanito, estamos grabando un video para YouTube. ¿Has visto mi canal de YouTube? No, la verdad no. Ah, bueno. Te invito para que lo veas, ¿eh? ¿Tú, que también tiene su propio canal? Yo tengo mi canal. ¿Y tu hija también? Sí. Pero la tiene muy abandonada. Sí. ¿El mío no? Vamos a ver los regalos. ¿Ya? ¿Quieres abrir los regalos? Sí. Ah, escucho. Primero Juan. A ver. ¿Por qué no primero? ¿Por qué? Porque... No, el menor. Pues Juan. ¿Esto es el que decís? ¿Ya vamos a abrir, o qué? Sí. No, se vea. ¿Agarra el tuyo, Juan? ¿Cuál es el tuyo? ¿Quieres abrir, Juan? Juan, tú, el que le vas a... Agarra el que vas a... El que vas a... El que vas a hablar. Mira, mira, no. ¿Qué es así? ¿Qué es así de acá? ¿Qué es así que buscar? Es ese. Es que también eso. A ver. Bueno. A ver. A ver, ve. A ver, ve. A ver, ve. Vamos a grabar. Vamos a ver todo. De uno, uno por uno. Uno por uno, a ver. Bueno, vicky. A este le tocó a mi papá, la regaló y a este año. Unas palabras, tenías que describirlo primero. Un abrazo. A ver, un abrazo él. Vamos a entrevistar aquí a mi hermano. ¿Cómo te sientes de haber recibido? Muy bien, gracias a Dios. Un año más, un año más. A ver, que lo abra. Que lo abra, que lo abra. Vamos a ver qué le arreglaron. Ahí vemos la playera. A ver, ¿quién sigue? Ahora mi papá la va a dar al teléfono. A ver. Mi papá. A ver, ¿qué te haces? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ese es el de mi papá? ¿Ese es el de mi papá que iba a regalar? ¿Eh? ¿Ese es el que mi papá iba a regalar? Agua en el agua. Toma mi agua. ¿Ya? ¿Ya lo va a abrir? ¿Ya lo va a abrir? ¿Ya lo va a abrir? A ver, a ver, Ulis. ¿Qué es? ¿Una ropa? ¡Está bonita! Me gustó. ¿Ahora ya va? A ver. ¿Ya va? Sí, me gustó. ¿Cuál es el día? ¡Ay, no sé! A mí me tocó regalarme. A mi tía. ¡Oh! ¡Bravo! 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 ¡La mano es botón! ¡Bravo! 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 ¡A mí me tocó a Marta! ¡No! 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 ¡No puedo! ¡Está bien cerrado! ¡No! 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 ¡No hay más! ¡Qué más hay! Me salí. Es que no cerraron. Muy cerrado, díganme. La orillita. No rompas la bolsa. La bolsa está bonita. Ahí está. ¡Oh! Se ha ganado. Esta cosita. Tres vasos. Tres vasos. ¿Está bonito? Gracias, gracias. A ver, a quién le toca. ¿A quién me toca? ¿A quién me toca? ¿A quién te toca? ¿A quién te toca? ¿A quién me toca? Me toca a Juanito. ¿Qué lo habla? ¿Qué lo habla? La foto. ¿Ya? ¿Qué lo habla? Esa bolsa está bonita. Está bonita. Cuiden su bolsa. Cuiden su bolsa. Su bolsa para la próxima. Está bonita. Cuiden su bolsa. Cuiden su bolsa. Es amarillo. Mostaza. ¿Está bonita? ¿Está bonita? Sí, está bonita. ¿Quién sigue? A ver, Juan. A ver, Juan. A ver. Ya terminaron. ¿Quién sigue? Américas. Ah, es que todos. Ya son todos. ¿Tu tío o Karen? No, ustedes faltan. ¿Quién falta? ¿Ustedes faltan? A ver quién se va a revelar. Ya pásale. ¿Tú sabes que se va a revelar? Ya pásale aquí. A mí me tocó regalar. Regarla. Y ahora tú, Juan. A ver, lo tocaste. A ver, Juan. ¡Bravo! Ya. A ver. ¿Qué es lo ahora? ¿Qué es lo ahora? ¿Qué es lo ahora? ¿Qué es lo ahora? No vale, Juan. A ver. ¿Qué es lo ahora? A ver, ¿qué es lo que me ha regalado? A ver, ¿qué es lo que me ha regalado? Ya pasé como a mí con una amiga. Ya se habían dado todos y nomás saltábamos ahí. Y a todos ya nos mandaron. Ya no, nadie nos estaba haciendo caso. A ver, nosotros quedábamos. ¿Pues ya qué pasa? Está bien igual. Ya no sé, todos estaban con sus regalos. A ver, miren. ¡Ay, a ver! 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 ¡Está bonito! ¡Bravo! ¿Verdad ponerle una cosa, madre? ¡Está bonito, ¿señan? ¡Está bonito! ¡Gracias! porque va a hacer calor y si hace frio y se pone suerte ahora yo a ver, ¿le voy a reinar? no, no sabemos quién a ver que lo abra que lo abra que lo abra ¿qué se puede romper? a ver, vamos a ver si no te tocó bolsa te tocó caja uno en caja y luego en caja y luego en caja ¿qué le regalé yo? es que son unos zapatos ¿a quién sabe si sean zapatos? ¿serán zapatos? ¿o no serán zapatos? ¿será algo? ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? suerte cuajada qué bonito ¿te gustaron? ¿Vas a jugar con ellos? Está bonito. Sí, ya bueno. Mete muchos goles, ¿eh? Sí. Saludos, ¿eh? Saludos a todos los amigos. Juanito. Saludos. ¿Ven, Juan? Este se lo compramos nosotros, amigos. Este es como un extra que Brisa y yo. ¿Qué será? Y a mí no me dieron extra. Tranquila. Y a mí fue que no me dieron extra. ¿Quién no me dieron extra? Dice que le regalaron un extra a mi carnal. Le regalaron un extra a mi carnal. A ver, ¿qué le regalaron? A ver. ¿Qué idea habrá el extra? A ver, ¿qué fue? Es una cantera. Es un billete de 500. Es un famoso. Es para que se vaya a montar el rey otra vez. A ver, ¿qué fue? A ver, abrirlos y que no. No sé cómo. No lo puede abrir. No lo puede abrir. No lo puede abrir. No lo puede abrir. No sé cómo. Rompelo. No se ve. Su desesperación. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo vas a salir? Así está. Está cuidando los regalos. Te cuidando la piñata. ¿Cómo es? Al revés. Está al revés. ¿Qué es un reloj o qué es? Ah, es un reloj, pero no solo relojes, es muchas cosas de general, trae bluetooth, trae whatsapp, trae whatsapp, facebook, adecuata, y a mi no me dieron extra, a mi no me dieron extra, 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 para año nuevo, te toca por año nuevo, te toca por año nuevo, te vas a pintar el extra, no te dije, un billete, a ver vamos a ver cuanto le dieron a esta, uno de diez mil, cuanto le dieron a esta, uno de cincuenta, cobran como dos mil eh, porque si no me alcanzan me lo van a tener que completar, dos, tres, no, no me va a alcanzar, no me va a alcanzar, cobran mal, para que te lo pindes, para que te lo pindes, no para que te hagas otra cosa, que para esta bodega compres un de cajito, el de ti te cuesta 100 pesos, gracias, 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 a ver con el video, adiós, 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 adiós Vamos, vamos.